¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva serie dentro de nuestro canal donde veremos cómo negociar de forma efectiva con los proveedores. Soy Iván Martínez Lima y como siempre te doy la bienvenida a Desarrollo Profesional, un canal donde podrás aprender a hacer más competitiva tu empresa al mismo tiempo que creces profesionalmente. Vamos a comenzar primero con las generalidades antes de entrar a las herramientas específicas de negociación. Algo que es muy importante aclarar es que todo lo que te vamos a exponer en esta serie está enfocado a la ética profesional. ¿A qué nos referimos con esto? Que no te vamos a enseñar técnicas que te ayuden a engañar a tu contraparte, a la persona con la que vas a negociar. Esto implica que todas las metodologías que te vamos a mostrar parten del fundamento de que quieres hacer las cosas correctas desde las mejores prácticas. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a ver qué es negociar. La negociación consiste en resolver entre dos o más personas un conflicto de intereses mediante un acuerdo. Y aquí la palabra intereses toma mucha relevancia como lo vamos a ver más adelante. Ya que precisamente debido a que esas dos personas o dos partes tienen diferentes intereses, es por lo que se da el conflicto. Pero vale la pena analizar qué es un conflicto. Desde el punto de vista teórico, es cuando dos partes quieren o necesitan algo y no lo pueden conseguir al mismo tiempo. Esto implica que ambas partes tienen que dejar claro qué es lo que quieren obtener. A esto se le llama definir su posición. Tenemos que dejar clara cuál es nuestra posición con respecto al conflicto. Si yo quiero obtener algo y la otra persona o la otra parte también quiere obtener algo, pero totalmente diferente, yo tengo que dejar claro cuál es mi posición al respecto de eso. Si lo vemos desde el punto de vista de esta imagen, va a depender mucho el punto de referencia que tengamos con respecto al conflicto para poder determinar nuestra posición. Por lo que cada una de las partes puede tener una posición diferente, pero a veces esto solamente es la parte superficial del conflicto y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos a nuestro comprador y nuestro proveedor. Y por lo general, cuando estamos hablando de compras, siempre hay dos puntos principales que queremos negociar. El precio y el tiempo de entrega. Vamos a partir en este momento del precio. La posición del comprador es que quiere obtener un mejor precio. Entonces le dice al proveedor, baja el precio. Pero la posición del vendedor es que quiere dar una mejor rentabilidad o una mejor utilidad a su empresa para que le den mejores comisiones y lo que nos dice es no puedo bajar el precio. Ahora, la posición es exclusivamente lo que podemos ver. Si yo lo manejara como un iceberg, la posición sería aquello que es evidente para todos. En este caso, el argumento de baja el precio o no puedo bajar el precio. Esa es la posición de cada una de las partes. Pero la realidad es que los intereses tienen que ver con mucho más. Tiene que ver con los deseos, motivaciones y miedos que tienen tanto el comprador como el proveedor para poder llegar a esa posición. Uno como comprador puede asumir que el proveedor no quiere bajar el precio porque es una política de la empresa. Pero puede haber otras cosas que no conocemos con respecto a la relación que tiene el proveedor o en este caso el que está haciendo la venta en su misma empresa para negarse a bajar el precio. De la misma forma, si yo lo estoy viendo como proveedor, puede ser que yo asuma que la posición del comprador es intransigente o que no quiere llegar realmente a un acuerdo, pero no sé qué es aquello que motiva al comprador para poder estar pidiendo constantemente una baja de precio. A lo mejor está siendo presionado por su jefe. En las negociaciones, esta parte es crítica, ya que si no tomo en cuenta los intereses de mi contraparte, es muy probable que no pueda llegar a acuerdos satisfactorios. Los intereses es lo que determina si se podrá llegar a un acuerdo o no. Lo que debes de tomar en cuenta es que en una negociación, la mayoría de las veces los intereses no se muestran, no se dicen. Solamente nos mantenemos en nuestra posición. Lo que es un reto es encontrar una manera práctica para conocer los intereses que motivan a las personas, que mueven a las personas a tener determinada posición y que por lo tanto nos llevan a tener un conflicto para lo cual necesitamos negociar. Es por ello que se vuelve necesario comprender cómo es que piensan las personas, cómo es que pensamos. De esta manera, las técnicas específicas de negociación que te vamos a mostrar van a ser mucho más efectivas porque vas a entender en qué momento utilizarlas y cuándo no. Creo que es un excelente momento para que te puedas suscribir al canal y le des me gusta a este video. Regresando al tema, recuerda que una negociación es necesaria cuando existe un conflicto de intereses en el cual se requiere llegar a un acuerdo. En este conflicto de intereses, ambas partes determinan su posición y la posición que tienen con respecto a ese conflicto es solamente la parte superficial. Hay que encontrar qué es lo que está más allá, cuáles son los intereses reales que mueven a las personas para poder definir esa posición. Como siempre, te damos las gracias por el tiempo que dedicas a ver nuestros videos. Compártelo si crees que hay otras personas que les puede interesar. No olvides darle me gusta y nos vemos en el siguiente video de la serie. Hasta luego.